Hola, soy Anibisuit y me gustaría enseñaros cómo he creado mi preset en el nuevo Mustang GT. Bueno, yo he usado un phaser en un amplificador de los años 60 y lo he modificado al nivel que yo quería de profundidad del efecto y de distorsión y todo esto porque, bueno, la aplicación tiene muchísimos presets diferentes y un montón de amplificadores, de efectos y los puede manejar como tú quieras, son personalizables al cien por cien y bueno, el mío básicamente es eso, un phaser con un ampli de los 60. Es un poco exagerado porque me gusta crear ese tipo de atmósfera y ahora me os enseño cómo suena. ¡Gracias! Y bueno, el preset lo he subido, está subido en la aplicación de Fender Tone y podéis descargarlo cuando queráis para usarlo y compartirlo por Facebook o cualquier red social. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!